Lo más importante es irnos para quietos arriba quién puede registrar. En el momento aquí, como en 4 de mañana, hay personas que pueden registrar. Hay personas que tienen 60 años y también personas que tienen cuidado, pero que están atentando directamente con un cliente. Voy a dar un ejemplo. Si vas a un doctor, vas a venir a remarcar para que vas a vacunar. Vos vas a atender directamente con un cliente. Pero si vas a entrar en administración de una oficina de doctor, entonces si vas a cumplir 60 años, todavía vas a tener una remarca para registrar para que vas a vacunar. Como nos repito, las personas que tienen 60 años y solamente las personas que tienen cuidado, que tienen que atender directamente con el cliente o el paciente de la vacuna, no vas a tener una remarca para vacunar. Si resulta que una persona... Y así que la gente, por ejemplo, no puede imaginar que las personas de la edad más alta. Si resulta que en un mes, no puede ayudar en un mes para su llamada, en el número de 93-45, para que no pueda dar información, más que, claro, una familia de 10, también por así es aquí. Entonces aquí nos ponen un buen énfasis sobre aquí, que si vas a estar en yo, si vas a estar en nieto, en román, si vas a estar en un mes para dar información de personas aquí, por favor, estar libre de hacer un llamada de 93-45, para que no pueda dar un nombre de 10 personas con no ayuda a su mes. Entonces, lo importante es decir, para que no pueda dar una identificación de personas en la mano, de manera que en el momento en que tú vas a dar información, es aquí también que te va a dar entrega.